Lo prometido es deuda. Hoy os voy a comentar un poco el equipo que llevo actual en Skyrim y os pondré luego una misión bastante espectacular que he hecho. Bueno, aquí me veis con mi nueva armadura, pero primero os comento las armas. Esto es la cuchilla de Merrunes, que tiene un gran índice de posibilidades de matar de un golpe. Ahí tenéis una espada helada, una de fuego, una de bano mejorada y mi maza de mola, que la tengo básicamente para capturar almas, porque ya a nivel de potencia se me está quedando un poco corta. De anillo llevo este de magia sublime, el escudo este es uno nuevo que he conseguido, que protege bastante y encima bloqueas en 50 puntos cualquier hechizo que te lancen. La armadura de bano superior, botanos de bano también superior, el amuleto de Gauldur, que aún no me lo he sacado, los guantes de ébano y una kirin, una crin esta, que es la máscara que conseguí, que es muy muy buena. Entonces ahora os explicaré un poco los nuevos conjuros que tengo, que ya por fin me he deshecho del de fuego y el de hielo. Este es el de Atronach de rayos. De rayos va muy bien porque tanto ataca como tiene ataques de lejos lanzando hechizos eléctricos como de cerca. Por lo que para mí es el más completo de los tres que hay. Porque el de hielo es muy cuerpo a cuerpo y el de fuego es muy débil y a la mínima te lo matan. Aquí como veis se va cagado porque ya lo iba a matar. Está bien a veces enfrentarte a ellos para subir de nivel. Ahora os enseño el siguiente que es el señor Dremora. Este ya es de nivel experto y como veis me consume un huevo de barra de magia. Pero es una bestia este tío. Este soldado está a tu disposición. Tiene un manuble con llamas y es realmente duro. Ahora os enseño un hechizo que es la lanza de hielo. Que también lo conseguí. Es una bestialidad de hechizo. Veis lanzó una lanza de hielo que los atraviesa. Y esto les quita creo que son unos 70 o 80 puntos de energía y de vida. Que es una bestialidad para ser un hechizo. Y también tengo este que se llama incinerar. Que es una potente hueva de fuego que saca 90 puntos de energía. Como veis a pesar de lanzarle mis dos hechizos más potentes aún le queda bastante llena. Y aquí tengo el grito este de fuego que lo quema todo. Ahora aquí va la misión que es conquistar este fuerte con los capas de la tormenta. Es parecido a lo de carrera blanca pero en un fuerte. Hay un huevo de enemigos y son muy divertidas estas misiones. Porque vas con los capas de la tormenta y tú mismo que tienes que destruir a toda la gente del fuerte y conquistarlo digamos. Primero siempre como veis están aquí las barritas estas. Las vallas que las tienes que romper. Y te va marcando el porcentaje de enemigos que te quedan. De momento no me están poniendo muchos apuros porque entre que voy acompañado que llamo al dragón que tengo. Más mis conjuraciones. Los mato de momento fáciles. Ahora estoy en otro que creo que ya va a ser más complicado. Y creo que la finalidad es invadir Soledad. Que supongo que Soledad ya si que será más complicadito invadirla. Porque habrán soldados más fuertes, habrán magos y habrá de todos. Sin querer mato bastantes soldados míos porque me emociono y yo les empiezo a dar golpes. Pero bueno no te perjudican nada matar a tus soldados. Es decir no van a ir contra ti ni nada. Con la espada esta de mano mejorada los mato muy fácilmente a los soldados imperiales. Ahora probo la lanzada y como veis de una lo mato. Y ahora le lanzo otra a este y también lo mato. Ahora los enemigos que son de ataques cuerpo a cuerpo sinceramente ya no me ponen apuros. Si que me ponen apuros los que serían los magos. Los magos son los únicos que me tocan los huevos. Porque con sus bastones y sus hechizos son mucho más peligrosos que no los guerreros. Los guerreros hasta que entre que tengo buen bloqueo mis conjuros y mis hechizos no me llegan ni a tocar como aquel que dice. Además puedes huir de ellos y no tenemos ningún problema. Encima aquí con el dragón. Aquí en esta escena si que ayuda al dragón. Así como ayer decía que no servía de mucho el dragón. En esta si que sirve porque hay tantos enemigos que no está mal que los vaya distrayendo. Y encima matándolos. Este escudo también me va muy bien. Porque me va bien tanto para los hechizos como para los golpes. Y la espada de mano mejorada también es muy muy buena. Muchos no habéis comentado que me haga la armadura daerica, no sé cuánto, o sea del dragón. No me la voy a hacer primero porque tengo que aumentar herrería. Sé que haciendo dagas de plata o de acero lo... O sea si no para la tracer va a subir rápido herrería, pero... No me interesa porque me gusta ir investigando cuevas, templos y tal y ir consiguiendo mis armaduras. Porque si me consigo la daerica que según dicen es la mejor del juego... O sea, ya pierdes un aliciente al juego a seguir investigando. A mí me gusta ir haciendo misiones y que me vayan dando nuevas armaduras, nuevos guanteles, nuevas botas... Y todo para ir mejorando por favor. Si me hago la mejor armadura... Todos los objetos que me vaya encontrando pues es que los voy a rechazar porque va a ser absurdo. De esta manera pues hago que aún tenga sentido el seguir buscando objetos y armaduras. Aquí me quedé bastante solo y es porque los capas de la tormenta estaban por abajo. Por eso durante unos instantes pillé un poco. Pero bueno, ni aún así me conseguían poner en apura estos soldados. Este aquí está quieto, o sea... Esto no es un glitch o qué es. O es que era un capa de la tormenta, ¿no? No sé si era un capa de la tormenta o... O es que era un imperial que se había glitcheado pero no hacía nada. Y una vez los invades se huyen como nenas. ¿No veis que se van cagando, hostias? Cuando quedan un par o tres de soldados, como ven en el percal, que ya no tienen nada que hacer. Se van corriendo. Pero tienes que matarlos para cumplir la misión. Aquí le dan una bola de fuego que faileo. Y bueno, se va al pueblecito este de aquí abajo. Y... Bueno, consigo unos cuantos refuerzos, que son más soldados. Pero entre mi dragón y todo, los acaban fulminando a todos. Pues bueno, dejo aquí este gameplay. Subiré otro gameplay de invasión. Supongo que el de soledad. Porque el de soledad yo creo que será un espectáculo, subiré eso. Cuando lo tenga, lo veréis en mi canal. Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.